A todos los colectivos que han estado al frente durante esta pandemia, va con todo mi cariño esta copla. De los demás, su compromiso y su entrega, merecen la eternidad. A todos los que se fueron, a sus familias, a los enfermos que han superado esta enfermedad. Va mi canto sincero y lleno de emoción, en nombre de la ciudad de Zaragoza y en el alma de todos los aragoneses, en homenaje a ellos. Zaragoza y lo recuerda con tristeza y mucho amor. A todos los que se fueron. Zaragoza y lo recuerda con tristeza.